Same-same, alaga san huere jira quenela Fa tiqui yala, fa tiqui yala, poro tiqui yala Hola, bebé. ¿Los hombres? Es un hijo. ¡Bébé! ¡Bébé! ¡Cheyó! ¡Estamos aquí con la enfermedad! ¡Bébé, está bien episodio! No olvides en mi casa. ¡Esta viene! ¡Bébé! ¡Le traje de la agua y le damos. ¡No olvides en la comida! ¡Pues no olvides! ¡No! ¡No le voy a pasar! No, eso es para mi. ¿No te voy a la No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.